Que hay una respidez con la burdeta, hay como que hay algo ahí, ¿qué pasa? No, 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 solamente profesional, nosotros nos dedicamos a trabajar como siempre, señor, mis respetos, bien tranquilito, bien juicioso, entonces no, nada que ver, es mi niño de tu DNF. Bueno, ya no está tan niño, o sea, tan niño ya tampoco está. Bueno, ya cuando nosotros pasamos de los treinta y tantos, pues ya nosotros ya nos queremos jovencitos, así que está Chavito todavía, tiene... ¡Vuelta a ver, aquí está! Alma de niño, bueno, pues alma de niño, ¿no? Entonces descartamos cualquier problema. Total y plenamente, ¿no? Total. O sea, lo que nos dijo Fito es mentira. Sí, es que luego tiene mucho tiempo y entonces pues ya es que ya empieza a hablar, pero no, 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 el señor bien serio, bien juicioso. Pues ahí tenemos las declaraciones en exclusiva para este, pues esa transmisión que estamos haciendo. Ese, Géldi, mándale un saludo a la producción de Pura Pasión, que te tiene mucho cariño, mucho aprecio. En especial el señor Laburro. No. Oigan, un besote, un abrazo, por supuesto, a todos los de Pura Pasión, yo también los quiero mucho, los aprecio. Me divierten todas las noches con sus ocurrencias, muy inteligentes sus comentarios, a veces bien atinados, otros no, ¿verdad? Más cuando hablan de mi equipo, pero bueno, pues ahí que le vamos a hacer. Y así es, pues, te osca, pues, te cortamos, ahí cortamos la transmisión, cortamos la transmisión, seguimos con más a través de la señal de Telever. Bye. También que me caía el amigo Tulio, también que me caía. No me diga que ya lo tiene en la lista negra. Está en la lista negra el amigo Tulio. ¿Qué? ¡El amigo Tulio! El amigo Julio López Cerdán, señor, está en la lista negra. No, bueno, aquí hay que esperar de cualquier cosa, señor. Oye, hay dos cosas que destaco yo aquí de lo que acabamos de ver. Un complot de personajes ahí, vaya. Estaba también un camarógrafo, otro muchacho. Diría tres cosas. Productor, vaya. Diría tres cosas. Que es un horario que no está el here we are, señor, y ya está también haciendo cosas que no tiene que hacer. Tres cosas, diría yo. Alice in Chains también pone su granito de arena, bueno, ¿no? Hay cosas que quiero destacar de lo del video de Heldi, a la cual nosotros, a nombre de la producción Pura Pasión, le reiteramos y le regresamos que el cariño es mutuo, también la apreciamos demasiado. Pero hay muchas cosas que yo destaco, ¿eh? Fue... Primera, Tulio Cerdán. Tulio, lo tengo un tema ahí pendiente con él. Tulio Cerdán es como una especie de moho, señor, ya. Se está metiendo en todas las producciones. Nada más, para todo doblar ahí el pasillo, se hubiera metido a otro lado también. Tulio. O sea, ya es una especie como de mala hierba, señor. Ya se mete por todos lados. Crece por todos lados. Hoy Pura Pasión abrió con Tulio Cerdán. Como humedad, así, señor. Es como la humedad. Es como la humedad. Pero también queremos mucho al amigo Tulio. ¿Usted no? Bueno, ya no sé. Ya tenemos que ajustar temas. Luego, me queda claro que hay mucha gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Ah, sí. Camarógrafos atrasados al mobiliario, señor. Subidos. Nada más falta que subieran los pies en la mesa, señores. Y como último, me queda claro que la percepción del espacio-tiempo de nuestra querida Heldy, pues no es la mejor. ¿De dónde le ve lo chavo a usted? No lo sé, señora. No lo sé. A usted le ve en otra forma también. Yo me lo he dicho en la calle y no le digo. Mejor me quedo callado. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que usted sea chavo? No, porque somos los dos del programa, señor. Digo, no me hay que atraer al morro porque el morro es joven, es teenager, señor. Al morro, sí. No, porque somos los dos, pero no me hay que atraer al morro porque el morro es joven.